¡Buen provecho tengan todos! ¡La primera, tu lotería al mediodía! Con su quiniela, palé y tripleta, les dan la bienvenida al sorteo de hoy. ¡Miércoles primero de septiembre de 2021! ¡Buena suerte a todos! Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a la entrega de este miércoles de tu sorteo de quinielas. La primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Leidy Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. En este miércoles te deseo muy buen provecho y la mejor de las suertes para que ganes muchísimo dinero con nosotros. Desde ya te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, no te preocupes. Disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o en nuestro canal oficial de YouTube. Haz tu jugada temprano de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país, siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda la licenciada Xiomara Erox. En representación de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Casilda Abab. Y como notario público bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bonos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al volo número... ...18. Nuestro segundo premio corresponde al volo número... ...44. Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al volo número... ...41. ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arroba la primera don... ...e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.deo para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación, se muestran en pantalla los resultados del día de hoy, miércoles 1 de septiembre del año 2021. El primer premio corresponde al volo número 18. El segundo premio corresponde al volo número 44. Y el tercer premio corresponde al volo número 41. ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy! Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de ese miércoles. Mañana nos encontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera tu lotería al mediodía. ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera tu lotería al mediodía.